Antes de todo gracias por dar al play mi nombre es Kedume y hoy vamos a jugar un nuevo run de Believe of Isaac. Bueno, tenemos el mapa como lo tenemos, dos veces el seol, una a la catedral y seguimos para ir completando el mapa y en este caso pues como siempre con a Isaac. Vale, Curse of the Lost que significa que no podemos ver el mapa, así que vamos a ir un poco de memoria. Estas me tienen, me tienen, venga, venga. Vale, llave, tenemos aquí una habitación y aquí pues vamos a ver si estos... No sé qué le pasa a ese. La mosca esa no dispara muy bien. Eso sí, nos ha dado. Nos han dado, en esta sala nos han dado, eso sé que... Look down, tócate los narices. Bueno, vamos a seguir por allí porque yo quiero entrar por lo menos a la sala de... del tesoro. ¿Que debe estar aquí? Joder, que grande, ¿no? Joder, macho. Me, me... Pueden conmigo, las mierdas estas pueden conmigo, eh. Esto hay que decirlo. Son tan... No sé. Me, me, me... A ver. ¿Alguna monedita o algo? No, nada, nada, nada. Vamos a seguir por aquí luego, si acaso. Vamos a ver. Esta sala es bastante, bastante, o sea, para ser la primera, no sé, está durando bastante. Joder, macho. ¿Por qué la he visto venir, eh? ¡Hala! ¿Y esta? ¿Por qué se lanza contra mí? Polinesios. A ver, no tenemos ninguna... ninguna piedrecita tintada ni... ni marcada con una X. Bueno, pues... Ahora sí que sí. Es la única sala así... Venga, venga. Venga. Aquí tampoco hay tintada... Bueno, a ver qué hay. Pues bombas. No me parece mal... mal ítem. Lo que me parece mal ítem es, eh... o sea, mal... mal negocio el tema de... de la sala... o sea, de Curse of the Lost. Voy a intentar aquí. No. Es que estoy un poco a ciegas, eh. Porque esto de aquí va aquí hacia arriba. Podría ser... podría ser esta de aquí. Podría, eh. Amigo. Ya tiene... la cosa tiene narices, eh. Con el Curse of the Lost he averiguado... Joder. Bueno, dinerito sí que tengo. Eso sí que nos ha dado, eh. Pero con cinco céntimos... Sigue siendo un poco arriesgado... entrar... o sea... Bueno, arriesgado... Inútil entrar en la tienda. Pero aún así, como tenemos tres llaves... Efectivamente... Mmm... No voy a... no voy a hacer ningún gasto aquí. Tampoco voy a donar porque... Tengo que donar más, eh. Pero no voy a donar porque... Tampoco tengo... mucha pasta. Pero cinco es relativamente poca dinero. O sea que no... No voy a dar más de ahí. No voy a dar más de ahí. Te voy a dar más de aquí. Este no es muy complicado, pero es de los de paciencia. Si no quieres tener problemas con las moscas, puedes ir así en plan atacándola desde delante. Hay que tener paciencia con este, cogemos el corazón eterno de ángel y pasamos al siguiente nivel. Y el trozo de carne. A ver un momento. Algún día tendré que hacer lo de intentar acabar en menos de 20 minutos. Pero a día de hoy, con lo patata que soy, prefiero intentar acabar simplemente. Y más adelante, cuando ya tengamos más práctica. Joder. Vale. Y entramos aquí. Muy bien, muy rico. Esto cuando nos dañen, saldrá una araña y les picará a los que nos hayan dado. No es un mal ítem, pero los hay mejores. Como solo tengo una llave, de momento me voy a reservar y voy a seguir un poquito más. ¡Uy, qué miedo! Vale. ¿Y el otro? ¿Dónde está? Entiendo. Se ha ido, ¿no? Qué extraño. Había dos. Igual es que se han fusionado. Han hecho ahí una fusión extraña. ¡Joder! Madre mía. Qué miedo, ¿no? A ver si hay aquí una sala. Podría haber una sala aquí. Pues no la hay. Vamos a seguir por aquí. No, es que ya no hay más. Ah, mira. ¿Tú por dónde? Corazón de alma. Voy a comprar la llave. Me la voy a gastar aquí en esto. Y ahora voy a intentar ir a la otra tienda que hay. ¿Y esa carta de qué será? ¡Joker! ¡Oh! Qué grande. ¡Ah, mierda! Pero aquí hace falta dos llaves. Pero lo que vamos a intentar es si aquí hubiera una sala... ¡Ah, lástima! Si hubiera estado ahí la sala, pues ya sabéis lo que hubiera pasado, ¿no? Hubiéramos entrado sin necesidad de llave desde la sala del tesoro. Pues, oye... Voy a dejar de gastar. Lo que voy a hacer es gastar la carta... ¡Hostia! 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 Nada más y nada menos que tres ítems de Gappy. Cola... Pelos... Y cabeza. Pues lo voy a usar. Porque ya sabemos que... Gappy... Es Gappy, ¿no? Luego si no sale la cosa bien... Ya veremos. No pasa nada. Es lo que hay. Pero de momento... Espera, vamos a intentar que no nos den... ¡Hostia! Se han quedado ahí... Pillados, ¿no? Bueno... A ver... Oh, qué grande. Tenemos las moscas... Eh... Bastante bien, ¿no? Lo de las moscas. Ojalá... Ojalá pudiéramos conseguir más vida, ¿eh? Fijaos cómo van generándose las moscas. Es que el Gappy es lo mejor, tío. Y bueno... En la sala del... Del demonio no vamos, ¿no? Está claro porque... Venimos de ahí. Eh... Seguimos. Me... Me... Me preocupa tener tan poca vida, ¿eh? Porque... Un corazón de vida solamente. Porque yo el de... El de alma de momento no lo cuento. ¿Ves? Es que no me atrevo ni a entrar ahí. En la sala del sacrificio... Es como un suicidio entrar. Lo bueno es que... Claro, también volamos. Con lo que... Son todo... Eh... Cosas buenas. Lo que nos da Gappy. A ver... Vamos a seguir por aquí. A ver... ¿Qué tenemos aquí? Más dinero. ¡Ey! Esto es bueno, ¿ves? Esto sí que es bueno. Vale. Necesitamos más daño, ¿eh? Más daño... Eh... Encontrarnos un aumento de vida sería la hostia. Y bueno... Y de momento no pedimos más. Porque lo de... Lo de que haya... Mmm... En un... En una sala del... Del... De Satán. Del... De pacto. Tres ítems de Gappy. El otro día veía un... O sea, estaba mirando un vídeo de un... De un run de Northern Lion. Que decía... Que nunca le había... Le había pasado eso. Bueno, pues mira. Puede que no te haya pasado nunca. Pero... Sí que puede ser. El ejemplo... Eh... Bueno, es este. Nos ha pasado. La verdad es que... Bueno, tiene... 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 Tiene naíces la cosa. A ver... Puede ser que aquí haya algo. Tiene a pinta. No era seguro, pero... La voy a reventar. Porque prefiero reventarla. Bueno... No está mal. No está nada mal. A ver... Qué tenemos aquí. Voy a intentar no... No gastar moscas. Pero es que bien... Van solas, eh. Van solas. No... No hace falta... Dos píldoras que de qué serán. Mira... Dos de Hellzap. Uff... Mira... Esto es lo que necesitamos. Y aquí... Le vamos a dar un petardazo a esto. Que si nos salen alguna de alma ya... Un par de alma. Bueno... Esto... Esto está muy bien. Muy bien. Mejorando por momentos. Eh... Vamos a ir por aquí. Vamos a atrevernos. Fíjate. Bueno, atrevernos. Tampoco es que... Mucho atrevimiento. Porque la verdad es que con Gappy... Es todo más fácil. A ver qué hay aquí. Otro de Hellzap. Me cago en la leche. Bueno... Esto es una mierda. Que... Ya veremos cuándo se nos pasará. Fijaos... A veces va bien entrar en estas salas, eh. Vale. Y... Seguimos para Bingo. Bueno, es que ya... De aquí no sé ni para qué vamos a... Si podemos atacar desde aquí... No sé para qué. Vale, ya está. Ya ha pasado el... El tema es que... Yo creo que... Si... Si no voy mal... Mal... Mal visto. O sea, el tema es que... Cada vez que dañamos a... O damos a un enemigo con un... Con una bala... Una... 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 ¿Cómo se dice? Una... Menos mal, eh. Porque esto... Está bien tener Hellzap, pero si no lo llenamos... Cada vez que dañamos a un enemigo... Nos sale una mosca. O sea, eso es... Media vida. Voy a enterrar aquí. Venga, va. Más vida todavía, porque... No... No me es suficiente. A ver... ¿Dónde está la sala del...? Ah, aquí arriba. Vale. Pues nada, vamos para allá. Ahí. Qué raro, ¿no? Ah, vale. Que era... Que es una sala... Que la he abierto solo por un lado. Vale, vale. Vamos a ver si... Aquí hay algo. No. Muy bien. Y... Y eso es por el... Por la mano que tengo, ¿no? Ahí. Que tengo de alhaja, supongo. Porque antes no era... No era ese tipo. Era un cofre con llave, creo. Vale. Pues este es el... 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 De los que no... Más me disgustan. Pero... Si consigo darle... Todo el rato... Pues no... 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 No pararán de salir moscas y... Debería de caer pronto. Decaer... Debería de caer pronto encima y no darnos demasiado... Muchos problemas, vamos. Venga, 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 venga. Vale. Tenemos vida ahí. Aumento de vida más. Jolines. Y encima... Full. Vamos muy bien, eh. Vamos mal de tiempo. Anda. Claro. Hemos desbloqueado Sansón. Supongo que por pasar dos niveles sin que nos den. La verdad es que... Era uno de los ítems que quedaban. De los personajes. Si no, el único que quedaba ya, ¿no? Y está bien haberlo desbloqueado. De hecho, es que pensaba que... Que no la iba a desbloquear nunca. Por lo malo que soy. Ostras. Esto hace que reboten, ¿no? Vale. Esto me gusta mucho. Y si encontrásemos alguna cosita más. Eh... Algún potenciador de la... De la lágrima. No sé. Se me ocurre... Mmm... Algo que la... Que las haga... Las haga más grandes, o... No lo sé. A ver. Trolleros. Aquí no... 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 Sí, venga, va. Mmm... Esto me... Me... Me hace falta uno para comprarlo. Pero es que... Tengo las moscas de... De gapi. Ya, no. Aunque el otro día... Eh... Vi un... De esto... Un run que... Que no sé por qué. Eh... Que había un ítem... Que lo podía dejar de tener... Y... Y seguía teniendo efecto. No sé. Igual me lo pareció. Ostras. Vamos tan chetaos... Que ahora tenemos hasta demasiada vida. Ostia, tío. Vamos chetaísimos. Vamos a ver... A ver aquí. Y aquí. No, ya me parece bien... Lo que tenemos. A ver... La cabra. Este es buen... 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 Ítem. Vale. Que tenemos ahí... Otro ítem de... De gapi. El collar. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir. Otro... Otro... Cosa interesante. Y... Venga. Mierda. Este me parece que va a ser... Va a ser complicado de matar este. Eh... Porque como no... 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 Bueno... Es complicado de matar. Hay que darle solamente... En una parte del cuerpo. De frente no... Nos va a costar. Nos va a costar. Nos va a costar de matar. Eh... Madre mía. Esto es... Este cuesta un montón, eh. Madre mía. Si tuviéramos un poquito más de daño... Pues estaría bien. O las piercing shots. O las piercing shots. Por ejemplo. Las lágrimas. Si tuviéramos las lágrimas piercing shots. Venga, venga. No huyas, corazón. Vale. Regeneración y... Y vamos a entrar a ver. A ver. Que tenemos por aquí. Pues voy a coger... Por un corazón merece la pena... Coger este. Porque este amigo... Mmm... Los corazones normales los va convirtiendo... Y así. Venga, va. Coge este también. Amigo. Cógelo. Dame uno de... Vale. Esto es lo que quiero yo. Y... Seguimos para bingo. Y a ver. Un segundo. A ver. No llegamos, eh. De tiempo, pero... Bueno, de hecho. Ya no llegamos. Por eso digo que... Fijaos que... Cuando digo que... No sé si algún día... Llegaremos a los 20 minutos. Porque... Como vamos hoy... No sé si hay alguna forma de ir mejor que hoy. Aquí. Mejor que hoy... Imposible. Vale. Dermit... Lo voy a usar. Y voy a comprar... Las Pills. ¿No? Esto no es una mierda. Esto no lo voy a ocultar. Ni... Ni loco. Full Hearth. Vaya. Y Feromonas. Voy a adorar un poquito. Mierda. Se ha estropeado otra vez. Eh... Pues nada. Vámonos. Vamos a ver. Tenemos por aquí... Dos arañitas. Que no van a durar mucho. Vamos a ir por... Por este lado. Y por qué vamos por un lado. Si podemos por el medio. Vale. Y... Espérate. No hemos ido a la sala de... Espera. Pues vamos a volver. Porque hay que pasar por la sala del tesoro, ¿no? Vale. Menos mal que tengo algo de velocidad. Me ha costado escapar de la bomba troll, pero... Vale. Venga. Más moscas. Vale. Joder. Vale. Tenemos alguna roca... Así extraña. Mmm... No. Aún así voy a poner una bomba aquí. No. No, no, no. Porque no tenemos bombas. Tenemos solo una. Lo malo de las moscas es que... No salen siempre. Solo salen cuando dañamos. Entonces... A estos... Iría muy bien que salieran. Pero... Tanto si damos... Tantas hay... Tantas como... Como... Como tantas veces demos. Pastilla de Full Health. Eh... Cojonuda. O sea, nos quedamos con ella. Y aquí... No sé si entrar. Venga. A ver. Un momento. No. Vale. ¿Alguna más? No. Vale. Joder. Tanto ruido para esto. Mmmm... Qué mala leche tiene... Las bombitas estas Mierda Sinvergüenzas Nos han dado bien dados Venga, venga, venga Aquí, si no paramos de darles Están muy vendidos El problema de las moscas estas Es eso, que tenemos que darles A los enemigos Y saldrán tantas como haga falta Vale Bomba troll Como odio a las bombas troll Pues venga, que hay aquí Magnetic tears Pues Mierda Sabéis lo que es Magnetic tears Balas magnéticas Con lo que Puedes pensar Bueno Es una putada Porque Actúan Interaccionan con los enemigos Eso significa Que Atraen a los enemigos A los que vuelan Y a los que pesan poco Va a ser un poco complicado A partir de ahora O sea En lugar de ser algo bueno Va a ser un Complicativo Pero bueno Es lo que hay Es parte del juego No vamos a decir que A ver En principio Si le damos fuerte A este No paran de salir Moscas Y la cosa Está chunga Para él Pero Tenemos que Estar Todo el rato Dándole Y bueno Ya lo tenemos Vamos a cargarnos Los Fuegos Bueno A partir de ahora Todo lo que son Monedas Y Y demás Zalondajas Van a estar así Bueno Como estos Que se mueven Un poco así Y Bueno Muy buenos ¿Qué hacemos? Vamos a coger los dos Este tira Moscas Más moscas todavía Y este Pues First shot Que ya sabemos Lo que es Nos van a temer Pero vamos No veas Que burrada De personaje Madre mía Me do Me do Personaje más burraco Que Que estamos haciendo Y nos teníamos Que haber ido Aquí Aquí abajo Donde está El precipicio Que no Nos No nos Podían dar Pero yo Como soy así De listo Venga va Coge eso Vale Muy bien Vale Muy bien En teoría Tienen que ser así Más o menos De fáciles Porque Vamos Muy chetaos De hecho Intento disparar Poco Porque ya sabemos Que las lágrimas No van muy Las lágrimas Estas Son un poco Incontrolables Mira lo que he dicho Antes Y ahora Lo he ido a hacer He ido a irme allí Lo que pasa es que Hostia tío Me cachis en la mar La zarpa De Gapi La voy a La voy a ejecutar Una vez Y ya está Para que no se diga Para que Para que se diga Que tenemos Que hemos usado Todas Las partes Vaya No hemos pasado Por la sala Del tesoro O sea Yo Quiero pasar Por la sala Del tesoro Tenemos Tres corazones De vida Solamente Me he pasado Me he pasado De burraco Fijaos Si, si Me pasa De burraco Seguro Vamos Lo vamos a apagar A ver ¿Dónde va a salir este? Vale A ver ¿Qué hay aquí? El tampón Que No sé No sé Da algún tipo De Creo que Hace algo Cuando nos tocan Se convierten Los enemigos En algo En cacas O en alguna cosa De estas No Bueno No es Tampoco Una maravilla Full health Full health Siempre Y Vamos a reventar Esto Ahora Ahora El amigo Que coja El corazón Y vamos a intentar Darle dinero A este Pensaba que nos iba a dar algo Pero no Venga Cógelo Pues si Llevas cogido Medios Tendrías que darnos Mira ¿Ves? Esto es lo que esperaba yo Mira Menos mal Pues nada Tú Yo creo que ya Nos podemos ir Tranquilamente Vamos a seguir Pero Hostia Madre mía No sé Qué es Esta pastilla Te lo juro Pero Vamos a dejarla ¿Y esto de aquí Qué es? Va Fuera No No la hemos jugado mucho Con el Con el gato Con el cuerpecito De Gappy Hemos sido muy Vale Valentonaos Valentonaos A saco Pero bueno Es que no sé Quiero hacer También Quiero que los runs Sean un poquitín Divertidos Que pasen cosas extrañas Como esta De ir Con todo Y tal Y así No No sé Algo Algo entretenido Vamos Que pasen cosas Vale Un poquito de vida Corazón negro Y Una visita Vamos a hacer una visita Aquí Aquí que hay Corazones negros Siempre son Bienvenidos Perdón Y este de aquí Primero que no tenemos Muchos corazones Coge esto Anda Y si lo tuviéramos Pues tampoco Lo cogeríamos Porque es que Ese tampoco Hace Tampoco una maravilla De ¿Sabes? Vamos a seguir Venga Lástima de no tener Una La brújula O algo Ahora vamos un poco A ciegas Pero bueno Full health Puede ser Ostras Dos pastillas de full health Y health up Jolines Pues Muy bien Pues No sé Ya le daremos ¿No? Cuando haga falta Venga 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 Uf Vale Vamos a seguir Por aquí Vale Seguimos por aquí El efecto De la De la ¿Veis? ¿Ves? Los movimientos Estos extraños Que hacen ellos Esas son La De esto La Las magnetic Tears O sea No es Magnetic Fields Tío Esto es de De Brian Adams No sé No De tubular ¿Ves? Se me ha ido la olla Como Ya sé que no No hacía falta Entrar aquí Pero Me ha dado ahí Me ha dado por ahí Vamos a seguir Para atrás No quiero No quiero salirme Ya tenemos el Es que quería llenar El corazón ese Mierda Joder Está claro Que no ¿No? Porque lo único Que obtenemos Es vuelo Para vuelo El que tenemos Joder Y lo mismo Con esto No es útil Nos quedamos Con Gappy Lo que pasa es que Tendríamos que volver Bueno Volver Aquí teníamos Lo digo porque Vamos a abandonar Mierda 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 No se han dado Es que estaba buscando La sala Me he ido Para donde no era Cachis en la mar Es aquí La de full health Pero Como tenemos Regeneración En lo que hemos tardado En llegar a la sala Nos ha crecido Nos ha crecido El corazón Bueno Vamos a seguir No no Quita Quita Moriría Haber encontrado Aquí La típica sala Esa Pero es que Es ir a ciegas No Como tenemos Ningún Ningún ítem Que nos diga Mierda No tenemos Ningún ítem Que nos diga Pues Dónde están Las salas Avanzar Por ahí Es Totalmente Ir a ciegas Y yo Pues Pero Estaría bien Pues eso Haber encontrado La típica sala Esa Que hay Esta Es una sala Para ser Del útero 2 Facilona ¿No? Es un poco extraña De encontrarla Por aquí No sé La sensación Bueno pues Vamos a intentar A ver Si hay Suertecilla Y tenemos Otro De Otro aumento De vida O un corazón O lo que sea Venga Cógelo Anda Ay No me das nada Vaya Que antipático The moon No me interesa De momento Ahí está Ahí está Ahí Ahí te quería ver Ahora De esta forma Tiene más sentido Lo que es El El Full health La pastilla de full health Porque cuando la Usemos Solo le afectará A los corazones Que hay Que son Corazones Rojos Entonces Contra más Corazones rojos Tengamos Mucho mejor Siempre 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 Venga Coge eso Anda Y ahora me das algo ¿No? Ah Tampoco me das Jolines Que soso Que soso eres Joder No me he fijado En estos amigos Aquí a la derecha Y a la izquierda Vaya 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 Nos están dando A base de vía Vale Vale Pero Hemos conseguido A ver Quedan en el pacto Bueno el pacto es Bajar al Sheol Coge eso Y dame algo Vale Menos mal Y vamos a intentar Como hemos hecho Dos shells Pues vamos a ir A la catedral Ahora Y para hacer Un poco Uno y uno A ver Vamos a ir por arriba Joder Muy bien Menos mal Que me da De vez en cuando Alguna cosita Joder Madre mía Que siniestro Lo de El La música Vale Pues nada No es por aquí Vamos a ir por La sala grande Que había abajo Que podría ser Fíjate como reacciona A A las A las Lágrimas Magnéticas Es un Es un Carrusel De Emociones Cago en la madre Que lo trajo Me ha dado Fíjate Una sala vacía Menos mal Espero que sea Síntoma De De que Vale 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 Un Locked Esto que es Muy bien Muy ricas Bueno Madre Que lo trajo Todo por Las 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 magnéticas Lo atraemos Un poco Hacia nosotros ¿Sabes? Y Hace que Que se mueva Menos mal Suerte de Vamos a ver Abajo o arriba Aquí Venga va Madre mía He tenido Que ejecutar El Es que No oí Estos Estos Sinvergüenzas Madre mía Bueno Pues Tres corazones Es muy poco Para Centrarnos Contra El amigo Pero bueno De hecho Estamos ya Muertos O casi Fijaos que Que aquí El amigo Se comporta De forma Es que Era imposible Era imposible Bueno Y con esto Es un Eso es infinito O sea Aquí no vamos A estar Pero no vamos A poder hacer Bueno Bueno Es lo que hay Bueno Esto Esto Me vais a ver Morir Ocho veces Pero bueno Lo siento Lo siento Pero es que Yo con un corazón No soy capaz Sobre todo Por lo que Por lo que comentaba Que Que ya habéis visto Cómo se comporta Isaac Isaac Cuando Cuando lanzamos Las lágrimas Y él es capaz De volar O sea Es 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 una pesadilla O sea Se ha ido moviendo Hacia nosotros Y nos ha ido matando Pero bueno Ya sé que no vamos A hacer nada Pero Por No sé Por Porque no se diga Por Porque vamos a Bueno A aprovechar Las 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 vidas Que tenemos Pero En cuanto En cuanto Empieza a volar Bueno Es que no Ni vamos a llegar Ni llegamos Pero en cuanto Empieza a volar Pues Pues las Las lágrimas Magnéticas Hacen efecto Y Y Lo que hacemos Es atraerle Hacia nosotros Y eso no puede ser Bueno No puede ser Eso ya es imposible De hacer nada Es lo que hay ¿No? No cojáis Lo que he cogido yo Las Tears Magnéticas Yo lo he cogido Pues mira Porque No sé Pensaba que a lo mejor Sería Sería Alguna otra cosa No No recordaba Que tuviera esa forma El ítem Y nos han matado Por lo menos Hemos llegado al final Pero Y hemos desbloqueado Creo que dos Dos cositas Espero que os haya gustado El run Ha sido divertido Por lo menos Las cosas que hemos visto Y Bueno Hasta el próximo vídeo